hola chicas y chicos qué tal espero que se encuentren muy bien el día de hoy la verdad no tenía pensado hacer nada en el jardín porque hay un calor increíble pero es imposible estar aquí no hacer nada así que voy a trasplantar las plantitas que me regaló ya se me olvidó celia celia creo que se llama y le voy a dejar el nombre en la pantalla y quizás no las trasplante todas voy a dejar quizás las suculentas algunas suculentas las suculentas pequeñas para después ahorita nada más quiero tras plantar las que son plantitas que no son suculentas porque está bastante caliente y aparte que ya me vine bastante tarde ya va a ser noche así es que estaba esperando que bajara un poco la calor así que comencemos un croce en la lana de verdad que esta calor está increíble mucho mucho calor creo que aquí voy a plantar esta para ver qué tanto tiene de raíces también porque todo depende de la cantidad de raíces que tengo que tal donde ustedes viven cómo está el clima aquí este clima aquí es bien que rico bien complicado que se vienen días de lluvia muy largos pero después quiero un calor desesperante a ver pequeñita tiene bastante raíz quizás sí ya estaba llena de raíces así es que creo que esa maceta le va a ir bien porque no sé esta pero no la vamos a poner de una vez en aquella la verdad es que yo dije ay no ahora yo no voy a trabajar en el jardín porque a mí la calor me pone desesperada y dije no hoy solo voy a ir a darle comida a los gatitos nada más voy a ver así un poco las plantas y me regreso voy a colocar la domicil pero resulta que cuando ya estaba aquí me senté un rato y comencé a ver las plantitas comenzó a llegar la brisa y dije ay no mejor voy a desplantar las plantitas ahorita porque tengo que aprovechar el tiempo ahorita lo más que se puede en desplantar cositas preciosas porque ya va quedando menos tiempo como les digo aquí por ratos se viene temporada de lluvia pero por ratos es mucha calor no hay bebe y no quiero que se vayan a estresar mis chiquitas hermosas son regalos especiales se está aprovechando que ya había bajado un poco el vapor decidí trasplantarla decidí trasplantarla y las hubiera trasplantado pues yo sola así rapidito pero dije no se los voy a compartir porque les he estado compartiendo las trasplantas de todas las plantitas que me han regalado no se iba a ver bien que este no se los compartiera aparte que prácticamente yo les comparto casi todo lo que yo hago aquí aunque a veces a lo mejor son cositas sencillas pero yo se las comparto porque de eso se trata este canal para compartirles todo lo que yo hago aquí hermosa creo que aquí voy a poner esta preciosa esta malla que le pongo yo esta es para que para que el sustrato no se salga y el unicel es para que tenga drenado para que el agua no se quede bien saltada sobre todo como yo uso a que pongo las no se dice las macetas en mesa para que uff que desorden creo que anda hasta todo este y nada yo como les digo hoy no venía para nada preparada pero bueno ustedes entienden me quede siempre ando bien bueno que yo casi ni me peino bueno me refiero peinados a mi con no se no estoy acostumbrada con este calor no puedo andar con el pelo suelto wow mire ya lo uff le urgí a un trasplante mi pequeña ay miren la etiqueta de la otra que lo dice ay no no les digo aquí esta se la voy a poner hace poco estuvo lloviendo y ellas estuvieron aquí recibiendo la lluvia pero cuando las plantitas ya solo son la bola de raíces que no hay suficiente sustrato aunque reciban lluvia todos los días los sustratos se secan mucho más rápido entonces van a estar necesitando agua más seguida así que por eso ya no las quería dejar mucho tiempo así porque para los días que no llueva uff se deshidratan fácil estando así con poco sustrato porque estas son plantitas que requieren de más agua que no es suculenta les gusta más helado muy bien aquí en este precioso haciendo mucho viento ok esta es miren esta pobre está así por falta de agua lo mismo que les digo que el agua así como adentro se va no sé si ponerlas dentro vamos a trasplantar esta este gatito me perturba saben yo no soy muy fan de estas macetas porque se calientan mucho no me gustó el color pero vamos a poner ahí no sé si ponerlas juntas cual me dijeron que se llamaba esta no me recuerdo no me recuerdo a ver gatito aquí anda el gatito está terrible está haciendo una brisa tan rica que la verdad no me arrepiento haberme puesto a trabajar hasta creo que voy a hacer de más ahora porque está bien rico fíjense los plantitos vengan corazoncitos espero que me florezcan pronto miren tiene seco seco pero le vamos a dar riego y eso como les digo que va lloviendo pero eso es cuando hay más raíces que sustrato es más fácil de que hay un caracolito de que se nos deshidrate me ha llegado una invasión de caracoles por lo mismo que mucha lluvia últimamente entonces los caracoles están ahí felices por todas las suculentas y todo tengo que comprarla echarles al de exo yo creía que no tenía y si yo me acordé que lo urdes me regaló cuando me trajo las plantitas me regaló una una bolsita de sal de exo imagínense yo luchando con los caracoles ahí y no no tengo valor de ponerles insecticidas porque me da lastima y ahora sí creo que voy a acudir a estas macetas porque las que tengo están muy pequeñas creo como les digo me da lástima ponerle insecticidas a los caracoles porque siempre desde niña me gustan los caracoles y me desesperan porque si hay suculentas que me andan comiendo las hojitas o las otras plantas y es un montón que se meten en cada maceta por todas partes pero ahí ando yo quitándolos y buscándoles casita para él no, yo no tengo valor de acabar con los caracoles imagínense si yo acabo con los caracoles la concha nácar la crema concha nácar se viene al fracaso y esta cosita que no la puedo quitar esta etiqueta voy a ver voy a ver si ya después le doy una pintadita a la maceta porque no me ha quedado ni tiempo de pintar macetas con este clima loco pero vamos a ver si ya después si para que no tenga esa maceta tan fea un día que ya no tenga que otra planta me pone a pintar las macetas yo las pinto con spray es más rápido a veces mi esposo no las pinta uso el que es para madera plástico metal ok esa ya estuvo verdad vamos con mi plantita de esta como se llama de vamos a tener que ponerle una maceta de esta bien pequeña como les digo esas macetas no son de mi gusto pero las otras están muy grandes para bueno le vamos a poner esta porque como esta tengo que irla cambiando más seguido también porque es como un arbolito palito bueno en fin espero que me entienda entonces es mejor que le pongo ya cambiando así de poco voy a ver si ahora trasplanto el calanchoe porque como les digo las hubiera trasplantado también el como se llama aenio pero ese lo tengo en el interior no tengo tiempo para ir a traerlo así que lo que voy a hacer es trasplantarlo con las trasplantes de suculentas de las suculentas pequeñitas ahorita nada más vamos a plantar estas yo aprieto así el sustrato porque después cuando riego se va todo hacia abajo bueno creo que de una vez voy a trasplantar el calanchoe voy a ponerle la etiqueta donde te pongo calanchoe porque aquí las macetas ya después se hacen un color bien feo pero no sé si en la blanca va a caber no no cabe en la blanca creo que no me gusta bueno no se ve tan mal quizás el color ay me gusta más esto si esa esa para el calanchoe nada más le voy a agregar un poquito más de perlita se me fue la brisa muy bien con eso es suficiente muy bien wow creo que no va a salir exacto el sustrato que preparé ay miren por aquí ay miren por aquí le había puesto un pedacito de un atradescante pero miren chiquitito ya tiene raíz que hermosa este wow que raizotas tiene a pesar de que el sustrato tiene un sustrato que retiene un poquito más de humedad picmos creo que pero está feliz esto no lo quiero tirar porque esto sirve para enraizar otras plantitas como le hago aquí voy a retirar aquí abajito miren no se lo retire todo pero si le retiré una parte porque con esta lluvia que se viene pero pues no esto se echan bastantes raíces así que de pronto primero Dios va a tener más raíces este calancho es precioso ahorita como que no tiene mucho color por lo mismo que ha estado bajo malla sombra aparte que como les digo casi no ha salido el sol pero estoy viendo que al tener ya más solecita tiene un color muy hermoso tiene como unas manchitas moradas precioso todas me estoy llenando yo de sustrato lo que me queda muy alto ahora estaba soñando yo no sé si es parte del embarazo mira aquí está una hojita comida por los caracoles pero a veces como que tengo sueños medio extraños y en la mañana me quedé dormida no aguantaba el sueño después que me fui de aquí como les digo yo vengo toda la mañana las 6 de la mañana me aguantaba el sueño cuando llegué nada más llegué me desayuné y me dormí pues no puedo hacer un mandadito y regrese a dormir estaba soñando que me estaba cayendo que me caía que iba según iba caminando no sé qué es lo que iba a hacer que de repente como que me había caído y que me había levantado rapidito así como cuando uno hace cuando uno así en aquellos tiempos de la niñez que cae uno y se levanta rápido para que nadie se dé cuenta y así me pasó en el sueño y no me acuerdo con quién iba que me iba ten cuidado tu pancita que yo ya estaba arriba ya ay no que chistos bueno ya solo me falta darle riego estas preciosas miren bueno chicas y chicos ahorita vamos a ir a darles el agua su riego y ya después se las muestro como han quedado así que vamos muy bien ya son las 8 y 15 de la noche así que vamos a darle riego al calanchoe no le voy a dar riego porque es una suculenta y ya estaba húmeda así es que puede aguantar pero esta sí esta variedad de plantitas así que no sean suculentas yo le doy riego inmediatamente después del trasplante yo le doy riego a que quede bien mojadita porque para estos días no hay lluvia si cuando las trasplante ese día va a llover entonces yo no le doy riego dejo que la lluvia haga el trabajo pero en este caso según la lluvia listo ya está drenando cuando ya comienza a salir el agua para abajo quiere decir que estos ya están listos así que ya las vamos a llevar para su lugar muy bien chicas y chicos miren así amanecieron ya con sus hojitas más contentas miren muy preciosa por aquí están las otras que miren igual sus hojitas están más contentas esta es la otra que es la enredadera muy preciosa por aquí está la otra por aquí está mi palito de guayaba y por aquí por aquí está la el calanchoy muy precioso así que hasta aquí el video del día de hoy muchas gracias por haberme acompañado cuídense mucho los quiero mucho muchas bendiciones y hasta la próxima gracias ¡Gracias!